Ezequiel capítulo 38 verso 1 en adelante dice la Biblia que vino palabra de Dios sobre Ezequiel profeta y le dijo Ezequiel profetiza contra Gog que aquí dice, que así dice Jehová el Señor que heme aquí contra ti Gog ¿Quién es Ezequiel que el Señor está contra él? heme aquí contra ti Gog oiga el resto en el versículo 14 dice la Biblia porque así dice Jehová el Señor que cuando tú Gog ahí vuelve a hablarle a ese a ese Gog, ya íbamos a ver los detalles cuando tú Gog veas que mi pueblo de Israel está en paz vendrás de las partes más remotas del norte tú y un gran ejército contigo y vendrás contra Israel mi pueblo como una nube que cubre la tierra y oiga lo que más nos importa a nosotros y eso será en los últimos días dice Dios vea los detalles cuando estuviéramos los últimos días lo sabríamos porque al norte al norte de Israel habría un poderío militar terrible gigantesco que va a invadir Israel en estos días que se acerca que cuando los reyes del oriente entran del este a través del Éufrates en seco ese coloso del norte descenderá del norte hacia Israel con poderoso ejército a entrar en esa tercera guerra mundial eso será en los últimos días se ha cumplido eso mire cuando terminó la segunda guerra mundial eso ni en sueños se había cumplido porque el que está al norte de Israel es Rusia y cuando terminó la segunda guerra mundial Rusia estaba arruinada por poco Hitler acaba con ellos si no es por un invierno crudo que paró las maquinarias terribles de Blitzkrieg de aquel diablo con cara de gente que se llamó Hitler si no es por ese invierno acaban con Rusia pero como esos eran los planes de Dios y Hitler tenía los planes de él pero papá tiene los de él puestos antes de la fundación del mundo lo paró en seco sin dispararle un tiro con un invierno se le ríe el señor en la cara al diablo y a sus diablitos alablo que el señor le ama y después de ese invierno los aliados lograron recuperarse y acabaron con Hitler y Hitler se fue al infierno mi alma te alaba a Jesús y se acabó su dinastía como se acaba la de todos los tiranos y toda la gente mala aquí abajo en la tierra sea bendito el señor Jesucristo pero ese coloso del norte está ahí Rusia con poderío nuclear como pocas naciones ejército tremendo ellos ahí muy bien que van a invadir eso lo tienen planeado desde cuando los que no saben que lo estamos hablando públicamente aquí ahora aquí en este territorio de Los Ángeles, California alablo que el señor le ama porque es que papá lo publicó está en su palabra está en la Biblia todos los secretos que las grandes naciones piensan tirar para adelante ahora están publicados por Dios para que nos lo gritemos al público pero cuando ese coloso del norte apareciera la década del 50 ya Rusia comenzó a tomar fuerza y descubrió la bomba de hidrogén y cobró poberío y prestigio mundial década del 60 los primeros astronautas lo lanzaron ellos en unas naves que se llamaban Sputnik y el primero dio varias vueltas por allá arriba se jactó de que no había Dios y bajó lo más feliz echándosela no hay Dios a lo poco que se mató en un accidente aéreo para acá bajitito y se fue al infierno ahora sabe que hay Dios pero es tarde ya mi alma te alaba Jesús bendito sea el Señor Jesucristo ya es tarde hay que agarrarse a tiempo usted que viene aquí que no es salvo agárrese en esta noche no, no no se vaya de aquí si es Jesús no comete ese error no le dé la espalda a su Salvador Él murió por usted Él pagó el precio por usted la paga del pecado es muerte pero Cristo murió en su lugar claro, usted no tiene que morirse sea salvo viva por los siglos y los siglos con Él ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso Jesús! ¡Ay, pobre Jesucristo! que sigue cuando ese día terrible de la Tercera Guerra Mundial venga del Este el Japón y la China Roja entrarán hacia Armagedón por el Éufrates en seco pero del norte descenderá esa maquinaria poverosa y terrible de Rusia para entrar en Jerusalén mi alma te alaba Jesús ¡Gloria a